Para esas mujeres que creen que su marido es de ella, no es de ella, no es de ella, es de las dos. Te doy de la verde, tú no eres un cuero tan rebelde, así cada vez que quiero tu marido conmigo vuelve. Parece que tú no resuelves, tú no me lo notas que es un vato de la verde. Es que no tiene ni una curva, no tiene ni una curva, que tengo que decirle, fundita de lado, con tu fuerza, con un supermercado que te dan, te dieron todo, pila de bolsa, ya no es un pollo, es una fosa. Y te dieron todo, pila de bolsa, ya no es un pollo, es una fosa. Y ha, 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 es una fosa. Y ha, 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 ha.